Y un poco ansiosas, sí, pero tranquilas, relajadas. Si bien algo que caracteriza al jurado que siempre acompaño en estos certámenes es que disfrutemos este proceso, hagamos amistades, la verdad es que estoy tranquila, esperando para que llegue este sábado, así pueden degustar las comidas que tenemos para que puedan probar, y nuestro costillar. Bueno, ¿cómo va a ser esto? ¿Llegás, armás el fuego? Me dicen que vas a tener un stand. Sí, nosotras llegamos, armamos nuestro stand, mientras la fogonera se va encargando de seleccionar la leña, la va acomodando, nosotros nos presentamos con nuestro fogonero que nos acompaña desde el principio, y bueno, mientras el fuego se va haciendo yo voy dejando reposar el costillar con mi receta que viene desde los principios del certamen, y vamos armando el stand. Mientras armamos el stand, vamos preparando y empieza la degustación de lo que nosotros tenemos para ofrecerle a la gente. En este caso, vamos acompañadas de parrilla El Faro, vamos a tener las empanadas de parrilla El Faro, empanadas criollas dulces y saladas, vamos a tener la típica tabla de fiambre con nuestros embutidos, variedad de descabeches, vamos a presentar el frico y la roñosa, como nuestra, aparte de que el costillar es la estrella, este sería el segundo. Algo típico nuestro. Algo típico nuestro, y bueno, nuestro stand este año va a ser un poco más interesante de lo que sabemos llevar, nos va a acompañar la Virreina de la Vendimia, el señor Juana Celoni con su acordeón, Cristian Brobelli, y bueno, esperamos que puedan disfrutar y les guste nuestra presentación. Bueno, Aldana, lo último. En el momento del certamen, lo que pasa en la parrilla es la magia que se genera en ese momento. No se puede preparar, prever lo que va a pasar. No, no, hay que dejar que fluya y lo que va pasando se va solucionando en el momento, pero mientras tanto lo vamos disfrutando. Mi equipo, mi fogón era que sin ella no podría ser este equipo, es mi mamá, se llama Claudia Heredia, me acompañó desde el principio y la verdad que somos un equipo, creo que fabuloso, porque al margen de que la tengo mi mamá, eso es lo más especial, nos entendemos muy bien, nos llevamos súper bien. Si bien por ahí están esas tensiones, pero por cuestiones de nervios, ella me sabe calmar, me acompaña en esto que me gusta y bueno, lo disfrutamos las dos.